Estamos formando ciudadanos en esta máxima casa de estudios y corresponde hacerlos con este sentido, con esta vocación de exigencia a las autoridades acerca del ejercicio de los recursos públicos que se den siempre buenas cuentas. Para evitar suspicacias de hacia dónde se están destinando los recursos universitarios una manera de erradicarlos es explicarles en qué se destinan los recursos cuáles son los rubros de inversión, en los alcances que ha tenido esta administración de haber alcanzado el 100% de nuestras obligaciones de transparencia también que esta sea una oportunidad de autoridades, que sea una oportunidad de directores de explicar cómo funciona eso, que nuestros estudiantes puedan juzgar las bases de datos con precisión, con método, con acusosidad que uno de los aportes de esta administración con la actualización del modelo educativo sea la efervescencia de esta cultura por la transparencia, la remisión de cuentas la fiscalización en donde ya no hay vuelta para atrás el tema llegó para quedarse y no podemos avanzar con el freno de mano puesta tenemos en camino la reglamentación del sistema universitario anticorrupción de la UAP el proyecto de reglamento para la transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales y el reglamento de disciplina financiera de la Universidad Autónoma de Vito Juárez de Oaxaca estas tres iniciativas ya están en las comisiones de nuestro Consejo Universitario ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.